Bueno, a mí me tiene preocupado, me decía Pato Malagrino, que saque al juez. Yo al juez lo vine escuchando por Mitre, honestamente. Un reportaje muy bien hecho por los periodistas de Mitre, excelente. Donde yo los iba viendo como perros, ¿no? Se iban a entrar, los dejaron entrar y después se pusieron todo alrededor y lo empezaron a tac, 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 tac. Muy bien hecho, brillante. Donde el juez no explicó nada. Él explicó el fundamento y para él Carrascosa es inocente. Ayer todo el mundo festejó la inocencia de Carrascosa menos yo. No porque yo crea que sea culpable, yo nunca me voy a poner en contra de un veredicto de la justicia, sino porque no creo que sea inocente. Y le voy a dar mis fundamentos y a ver usted qué opina. Pero antes de dar mis fundamentos y a ver usted qué opina, primero le voy a decir antes que me olvide, que me parece un poco raro, que a diez meses de caducada la causa lo liberen. Cosa que no tenga tiempo la nueva fiscalía de buscar nuevas pruebas para presentar nuevas pruebas para un juicio. Me parece que el entongue viene por ahí. En segundo lugar, pasaron tantas cosas feas. Por ejemplo, lo del famoso pituto, ¿no? A ver, yo me pongo en el lugar... Hola Rosa, yo me pongo en el lugar de una persona común. Matan a mi mujer de cinco tiros en la cabeza. Encuentra un plomo en el piso. Tiralo. ¿Por qué tirar un plomo? A ver, le pregunto al juez. ¿Por qué tirar un plomo si no hacía la causa ni bien ni mal? Era, de última se pone dentro de un cenicero, porque se piensa que se cayó alguna pared de algún mueble, que es algo. Vos cuando encontrás algo, por ejemplo, yo tengo un telescopio en casa para mirar las estrellas. El otro día de un engranaje se rompió un pedacito de hierro y cayó al piso. Yo lo guardé, porque viene Nacho y se lo hago soldar. O lo pego, o si tengo que comprar el repuesto, voy con el coso roto y pido el repuesto. Nunca se tira un pedazo de fierro que se encuentra en el piso. ¿Por qué tiraron el pituto? ¿Por qué ese empeño? Hay uno de Rulo que trabaja acá en C5N, que laburaba en Canal 7. Unos petizos, me parece... Que me miran con una cara de odio. Pero esta gente, ese petizo de Rulo que es periodista, vete, que es una cosa espantosa. No sé, uno medio, medio... Pedro Brieger. Brieger. Me miran con una cara de odio y yo siempre los saludo, viste, porque uno es gente. Es muy zurdo. Pero si es zurdo que vaya a laburar a Cuba y no me rompa los huevos en C5N. Esto se termina acá. Sos zurdo. Muy comunistas, pero comunistas que se andan pidiendo laburo en todo lo... La verdad que yo no entiendo. Estos pibes que son de la cámpora, comunistas, todos estos pelotudos, los saludas como compañeros, viste, y terminan con una cara... ¿Por qué se creen que son superiores? Que los hayan tenido 12 años. Conchabados en el Estado porque les convenían por el discurso, pero, boludo, somos todos compañeros, acá se saludan todos, podés estar en contra. Un señor como Víctor Hugo Morales. Un señor... Me pongo de pie. Así es. Un señor como Víctor Hugo Morales, con el que yo no comulgo en nada. Con el que estoy a las antípodas de su discurso político. El otro día con una amabilidad me saludó un señor como Víctor Hugo Morales. Un pedazo de la historia de la radio. Y viene cualquier pelotudo de estos cuatro de copa, te cruza y se hacen... Son tan cobardes que no es que no te saludan. Agachan la cabeza para no saludarte, como que no te ven. ¿Qué nos inventó estos pajeros? ¿De dónde se creen que salieron? Pelotudos. Yo no entiendo, ¿viste? Yo soy muy simpático. Nací en San Isidro. Soy de derecha. Y los saludo. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ellos parece que le están escapando siempre al mundo, Rosa. Tenés que hacerte la tintura. Bajan la vista. Esta semana te hago la tintura. Bajan la vista, ¿viste? Y no te saludan. ¿Qué se creen que son, Rosa? Yo te digo una cosa, Rosa. Rosa es la señora que nos ayuda acá históricamente. Vos te diste cuenta de una cosa que yo la vi. Todos los que somos de derecha, como Daniel Haddad, Feynman, Oro, yo... Oro no, porque es medio misógino. Pero yo, Longobardi, Lani, cuando estás lúcido, todos te saludamos con un beso. Que hacés Rosa, hola. ¿Viste que los de izquierda no te saludan? Te discriminan, ¿viste qué? Los sordos odian a los laburantes. No hay tipo que... No, te saludan, Rosa, ¿verdad? No. ¿Viste? No, un beso. Ella es mía. Este... No. El gato silvete. El gato silvete, que es un caballero. Bueno, el gato silvete es un señor. Un caballero con toda la letra. Víctor Hugo. Todos los que laburaban acá. Pero estos tipos, ¿viste? De los zurdos estos asquerosos, que son asquerosos, repugnantes. No saludan a los laburantes, boludo. Es más, creo que hasta los maltratan. Porque el hecho de dejar sucio un lugar es maltratar al compañero que viene acá y que tiene que limpiar. Y son roñosos. Son roñosos. Los de derecha nos vamos y limpiamos todo para el que viene. Los de izquierda te dejan el café dado vuelta, el agua mineral por la mitad. Ellos se creen que deben tener mucha servidumbre. Porque evidentemente yo creo que no hay nadie que tenga más mucama que un zurdo. Porque los de derecha nos limpiamos nosotros, nos hacemos los huevos fritos. Además, porque el de derecha tiene vergüenza. Dice, no me pueden considerar un roñoso. El zurdo dice, somos pueblo, loco. Hablando de zurdo, hay cuatro gatos locos. Cuatro tipos de mierda. En la puerta del hipódromo de Palermo. Mal llevado el nombre de, ¿cómo se llama? La calle esa, este... Bullrich. Digo, Bullrich, ¿dónde está Bullrich? ¿Duerme la siesta hasta ahora? ¿Sabes lo que hicieron? Como hace calor, la guardaron que la desaparezcan, que la pongan en otro ministerio, boludo. Hay que guardarla. Yo te digo, Bullrich, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué carajo hace Bullrich? Hay cuatro tipos en la esquina de Bullrich y Libertador cortando. Pero como hace calor, Lagrones están... Dorrego y Libertador. Están con la panza al aire, ¿viste? Las granas. Con la panza al aire, cuatro. Cuatro, cuatro, ¿eh? Cuatro, no cinco. Cuatro. Sentados en la sombra, con el bombo, sentado y le pegan así sin gana. Pum, pum, pum. Y como hacía mucho calor en Libertador, el calor es nada más que para los boludos que vamos a laburar para pagar los impuestos de Macri, como hace mucho calor, cruzaron un palo. Entonces, con un solo palo cruzado, Nico, no puede pasar por Libertador. Un palo y están cortados del país. Con un palo te lo paran. Y Bullrich no está, no aparece. Ahí está la foto, en la página nuestra. ¿Cómo es para entrar en la página, Jorge? ¿Cómo se dice? En el Facebook de Radio 10, en el Minuto 1, ahí está la foto que hice poner yo, Babi, ¿eh? Yo. Ni los productores ni nadie. Babi ordenó poner... Yo saqué esa foto y le pedí que me la bajen. A donde se ven los cuatro boludos sentados, en pedo, cortando todo el país. Y Bullrich no hace un carajo. Y encima dice el pelado este... Dice, no, ahora, a partir del primero de enero. Que el primero de enero lo transformamos en país y hasta ahora qué mierda. Entonces caguemos a todo el mundo. Facebook.com barra Radio 10. Facebook.com barra Radio 10. Entre y mírelo. Yo le saqué una foto para que no crean que es mentira. Entre y mírelo. Facebook.com barra Radio 10. Bueno. Cuatro vagos cortando el país. Y Bullrich no aparece. Yo creo que Bullrich tiene los días contados. Está como el Papa. Yo creo que Bullrich en cualquier momento le manda a una embajada a Zambia. Y más vale que el que gane dentro de cuatro años la tenga en Zambia. Porque ya demostró, estuvo con la Alianza. Está con Mac. Es como los pérfidos, ¿viste? Son esas personas que vos no sabés por qué están. ¿Quién las banca para que estén? ¿Por qué no mandan gente de gendarmería? Dos tipos de gendarmería como patrulleros. Anoche. En Santa Fe y Bullrich, es la misma esa, la de Patricio, sí. Los boludos estos los limpia vidrio de la noche. Pegándole a los autos, tirándole agua, tirando piedra. ¿Y dónde está el patrullero ahí en la esquina? Le preguntó al pelado, al jefe de la ciudad. A la reta. A la reta que está tan preocupado en poner riego en Palermo. Todas estas estupideces que hacen. ¿A dónde está la policía? Dos tipos. Uno con gorra verde, molestando a las minas. Tiraban agua a las chicas que cruzaban la calle. Ayer me mandaron fotos. ¿Pero qué es esto? El país de cada uno hace lo que se le canta al ordo. Y encima con un gobierno de Cambiemos que le tiene terror a los piqueteros. Le tiene terror a los limpia vidrio. Le tiene terror a los chorros. Le tiene terror a Ebe de Bonafini. Le tiene... ¿Por qué son tan cagones? ¿Para qué se postulan a ser presidentes si son tan miedosos? ¿No? El que va a no ser operar a los mení con la cuerda vocal. Está vivo y enfermo. Tiene hipocondríaco. Pues es una suegra. Cuando no paseaba con Antonio, la mujer... Chicos, el país arde, ¿eh? El país está como el orto. La gente está muy mal. La gente está muy mal. Y esto de García Belsón, se vuelvo... A mí no me convence. Criticame. No me convence para nada. Yo creo que acá hay un chongue. No digo que sea culpable. Pero digo que hay una mano negra que laburó acá. Diez meses antes de caducar la causa, largan a este. Que ya es tarde para buscar. ¿A quién más abocada? ¿A Pachelo? Te echale sal en la cola. ¿A quién más abocada? Ahora arrancan de nuevo con la tele de Pachelo. Imagínate, si estuvieron 17 años. Pasado 17 era culpable e inocente. Imagínate, después de estar para saber ahora que no hay nada quién fue el culpable. Y repito, la prueba del pituto es fundamental. En un momento donde vos ves a tu mujer muerta en la bañadera con cinco tiros, ¿te vas a acordar de ir a tirar a la basura un pedacito de plomo si no tenés el orto más sucio que un perro? Eso es. Nada. Dice, no, ¿qué pasó? Chocó, explotó una fábrica de escuete en México. Hay por lo menos 36 muertes. ¿Y el tipo dónde estaba? Estaba buscando una mecha que había perdido, que estaba dentro. No es mentira. Es ese que estaba fumando. Entonces, realmente, yo creo que los jueces no nos pueden tomar de pelotudo. Los jueces y la justicia no nos pueden tomar de pelotudo. Ahora no hay más encubridores. Ahí ya no hay más. Como uno murió, el otro, ¿viste? Ya está. Dos murieron porque el cuñado murió, que era el que tiró el pituto. Ya está. Se diluyó la causa. ¿Cuántas causas hay? Sin... Incluso, ¿cuántas causas hay? Por eso yo digo, si hay algo que está infectado, y si hay algo que está viciado, y si hay algo que es una mierda en la Argentina, más allá de los políticos que, porque son una mierda, llegan a la política, y son unos charlatanes, berceros, tienen una verborragia para cagar a la gente, pero inútiles como ellos solos, es la justicia. Los jueces son una porquería. Son una porquería porque pueden dejar a un inocente de 17 años preso, o son una porquería porque largan a un culpable después de 17 años. En los dos casos son una porquería. Me parece que son una porquería. La forma de investigar que tienen, son una porquería. Son una porquería que guardaron un balde con pruebas de la AMIA. Juegan con los judíos de acá para allá permanentemente, después van y tocan la trompeta, y va el presidente de turno, y se hace el emocionado y dice, le juro que voy a encontrar a otro. Mentira, son una porquería. ¿Saben por qué no encontraron nada y guardaron el balde? Porque también le tienen entre los miedos, miedo a Irán. Porque en este país se le tiene miedo a Chile, que hablamos maravillas de Chile cuando fueron unos reverendos hijos de puta que nos traicionaron en la guerra de Malvinas, y nosotros todavía lo tenemos como país modelo. Le tenemos miedo a los iraníes, porque nos pueden poner una pepa más y hacernos volar al carajo, porque nos tienen sentados en la punta de la chota y nos llevan a pasear por donde quieren. Por eso ocultamos el tema Nisman, como lo ocultamos. Le tenemos miedo a Milagro Sala que salga. Le tenemos miedo a Cristina que vuelva. Hasta a Máximo Kirchner le tenemos miedo. A ver si me entienden. Miedo a todos le tiene este gobierno. Yo no los hacía tan cagones, chicos. No le tienen miedo al cuco. Entonces hay dos boludos limpiando vidrio, afanando relojes en la esquina, y el pelado dice, no, ahora a partir del primero de enero, basta con el cuco. ¿Cómo se llama esta, Marta? Cambiemos. Basta. Primero nos tuvieron seis meses que decía que íbamos a tener que cerrar de seis a la cantidad de guita que iba a venir. Después eran seis meses más. Le tienen miedo a la AFA. Le tienen miedo al fútbol. Ahora van a prorrogar, van a pagar por izquierda, por derecha. Le doy en cambio de 600 millones, 2 millones y después 598. Son unos cagones. Son bien fifí pelusas del barrio norte. ¿Viste eso? ¿Qué te pasa, boludo? Y vos te remangás y se van a... Yo no voy a pelear. Son unos cagones. Son unos cagones de country ustedes. No tienen huevos. ¿Sabés quiénes son los únicos que tienen? Uh, fíjate. Ritondo y el Colorado Santilli, que son peronistas. Ustedes no tienen huevos, chicos. No pueden gobernar. No tienen pelota. Son cagones. Son piripipí de rompoal. Ustedes son gonca. No están a la altura de gobernar un país lleno de sinvergüenzas y delincuentes en el peronismo. Lleno de sinvergüenzas y delincuentes en la justicia. Lleno de sinvergüenzas y delincuentes mafiosos. Mafiosos, joder, la AFA. Lleno de mafiosos el sindicalismo, que es la cueva de los mafiosos. ¿Cómo vas a tirar a estos cuatro pelusas del centro que parecen que van a bailar a una fiesta en Recoleta, en el medio de todos estos lobos esteparios con olor a sudor de llevarse bolsa con plata? Y estos se creen que los van a convencer con palabretos y como caer en el medio de los sioux. Y les voy a explicar, les voy a explicar. Va a haber ahora las plumas que llegan. Pero te cogen, hermano, de parado. Son unos cagones. No van a poder pelear, chicos, ustedes contra la mafia. Si no ponen los huevos arriba de la mesa, que no los tienen. No van a poder pelear contra la mafia. Que no pueden escudarse como cagones detrás de una mujer que es la gobernadora. Están todos enfilados detrás de una mujer, son unos goncas. Me dan vergüenza. Esto, me vas a acordar, piña va, piña viene, los muchachos se entretienen y se pegan en la panza para no marcarse la cara porque tienen que ir a bailar el sábado. Yo vengo de un barrio donde al cuco lo cogimos. Vengo de un barrio donde las cosas se arreglaban a las piñas, las trompadas, los sopapos. Ustedes no saben pelearse, no se arremangan para nada, más que para jugar la pelota en la quinta. Realmente son un gobierno que, más que bronca, me dan vergüenza. No tienen pinta ni de patotero, me dan vergüenza. Y este no es un país de diálogos, es un país de fuerza, de frontón, de cachetazo. Ustedes no pueden dialogar con los barra brava, no pueden dialogar con los jueces carantitas, no pueden dialogar con la CGT, no pueden dialogar con la AFA, no pueden dialogar con los piqueteros. Con esa gente no se dialoga. Esa gente se los saca a patar en el orto, porque son delincuentes, son sinvergüenza. Vos no podés poner a la Bullrich con ese apellido a prometer que va a haber un protocolo anti-piquete. Porque no tiene idea de lo que está diciendo ni de lo que está haciendo, está perdida. El otro día agarraban a un boludo que lo tenían hace años dando vueltas por acá. El narcotraficante es más buscante. ¡Mentira! ¿Qué encontraste? ¿500 kilos de cocaína? ¿1.000 kilos de cocaína es lo que pasa por la triple frontera? Por cualquier lado de esto pasa en 10 minutos. ¿3.000 kilos de cocaína en un camión? Mirá lo que te digo. Y hace una conferencia de prensa y pone un rifle aire comprimido como las armas que se les secuestró. Porque se creen que son todos pelotudos, pero yo no soy pelotudo. Un rifle aire comprimido, maeli. Como las armas que se les secuestraron al narcotraficante más buscado el mundo. Cuando tenían al cuñado de debido acá en la vuelta, que lo veíamos todo, y estaba prófugo, no encontraba nadie. Y le daba fuego el policía a la esquina. Este es un país de mentiras. Por eso, ¿vos creés que yo crea que Carrascoza es inocente? Creo que yo tengo libertad, no lo puedo culpar. Pero tengo libertad de creer lo que quieras. Yo no creo nada. Yo no creo en nada. Y si vos creés que se mató con el grifo, bueno, vayamos a Ferrum, y cada vez que comprás una canilla, vayamos a reinar a anotarla, porque son peligrosos, es más peligroso que un arma. Este es un país de mentirosos, de hipócritas, de encubridores, de chantas. Sí, no, el tipo es violador, pero no digas nada, porque ahora está en la catedral. Sí, no, el Papa es un trucho, pero no digamos nada, porque hay Francisco Divino antes de haber gobernado. Somos todos una basura. Mentirosos, veletas, cambiamos de bando. Nos conviene el peronismo, volvemos al peronismo.